bueno aquí tenemos una red que ven ya en packet tracer y lo que nos dicen que hagamos es que hagamos un pin al otro ordenado vale para ver que tienen conexión en medio una nube de router bueno que permiten que uno tenga acceso al otro pero eso no nos interesa se representa como una nube porque realmente no nos interesa en modo de este modo si llegan los paquetes también nos dicen que hagamos tracer t para ver el camino que sigue paquete aquí me pone las ip de los routers que sigue y luego lo de siempre que es muy fácil que es lo del paquetito me voy a modo simulación activo solo o cuidado y cmp recordar vale y cmp y bueno y con el sobrepuesto le damos captura reproducir y si le dais aquí a la nube veis como los paquetes van pasando de router a router ok muy fácil de siempre hacer pin tracer t y mandar sobrecitos solo con icmp para que no salga si queréis volver a ver el plano entero le dais a regresar y veis como ha llegado vale se metí aquí más profundamente vi los routers que forman la red ok